Ahahahah No vamos a ver 1,2,3 Ya! Tres.. ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! FESÓ! 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 Ya hacemos campi, vamos campi ¡Piquito! 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 ¡Amigo! Por favor, segundo día me dale un beso! ¡No! ¡Un reto es un reto! ¡Pero quise decir dos y pasó esto! La tía habla mucho pero... ¡Dale! ¡Para! ¡Tengo una vejera tía! ¡Dale un beso que cachete! ¡No! ¡Antíbalo! ¡Antíbalo! ¡Dale tía! ¡Piquito! ¡Ecima vos lo vas a decir! ¡Ya estoy entrenada con eso! ¡Uuuh! ¡Hay que pagar! ¡Ay! ¡Así se pagan! ¡Se pagan! ¡No!